Las imágenes que usted está viendo corresponden a la calle Pitrantú, en el sector de Pedro de Valdivia, en Temuco, un camino de ingreso de la villa Tromel-Lafquén, que desde hace más de 12 años espera ser pavimentada y ensanchada, sin lograr que dicho proyecto avance, cumpliendo con los requisitos técnicos y económicos para financiarlo desde el 14 de diciembre del año pasado. Esta es una iniciativa que hoy día se encuentra ya recomendada satisfactoriamente, con un análisis técnico económico suficiente para poder ser financiado por el gobierno regional. Son 173 millones de pesos que van a financiar a más de 2.800, 3.000 personas. Son 500, 600 familias de esta villa y de unas villas anexas, y que tienen solamente acceso a Pedro de Valdivia a través de este pasaje, con una escasa iluminación. Tú puedes ver aquí el terreno, es muy complicado en el invierno, lleno de pozas, aquí pasan escolares en época normal, ¿no es cierto? Y transitan o por esta villa, o por este pasaje, o por Lelf. El consejero espera que el intendente Víctor Manoli, antes de dejar su cargo, pueda estampar la firma necesaria para que finalmente el esperado proyecto pueda avanzar. Antes de que el intendente se vaya, como este es un proyecto que se tramitó durante su mandato, durante su gestión, pueda dejarlo firmado y nosotros ya hemos hecho los contactos con los consejeros de Temuco, de la región, para poder financiarlo. O sea, falta solamente la firma del mensaje, que el mensaje llegue al CORE, y luego de ello vienen los convenios y la licitación. Y esta es una obra que va a durar aproximadamente 7, 8 meses. El proyecto contempla naturalmente que el ensanchamiento de esta calle, expropiaciones, con la finalidad de poder generar una vía que conecte de manera óptima a los vehículos que transitan tanto en ambos sentidos. Y es que son años de espera y de inconvenientes para los más de 2.800 habitantes que viven en el sector. Estamos luchando por muchos años, del 2008 que se está luchando para inventar esta calle y hacer un mejoramiento de la vía, para así los peatones transiten mejor y tengan mejor influencia hacia la salida de Pedro Valdivia. Porque ya tanto tiempo que han venido a hacer los promesas, promesas y nada de soluciones. De repente salían los niños para tomar el furgón, pasaba un auto, los dejaba todos mojados porque es demasiado estrecha la calle, el espacio que tenemos para transitar. Y lo otro de repente, igual cuando tenemos urgencia que pasen los bomberos, tienen que darse la vuelta por otras calles y por esta calle sería más expedita, que en realidad esta es la calle que nosotros tenemos principal para entrar a la vía. Ensanchar, iluminar y pavimentar es lo que los casi 3.000 vecinos de la vía Tromel-Lafquén de Pedro de Valdivia esperan pueda finalmente concretarse. Tras años de espera, promesas y desilusiones.